Ya vamos de camino a la actividad, dejó los protos encargados, se vino a hacer entrevistas, pero sigue trabajando desde el celular. Sí, es que estoy de estreno amigo, entonces estoy viendo el video, viendo tomas, cambiando tomas. ¿Son caóticos esos días? No, porque yo como que aprendí a lidiar con todo eso, porque igual llevo bastante años en este rubro, entonces he aprendido a entenderlo y poder llevarlo de una buena manera. Pero sí, igual es un poco como... Siempre pasa algo. Preguntas quizás te han hecho muchas PSI un poco obvias por tu nombre. ¿Por qué Flor de Rap? No sé. No soy la flor, yo no soy la flor de rap, sino que hacer una flor de rap, un rap lindo, un rap con contenido, un rap, ¿cachai? con mensaje, constructivo. Y por eso me puse Flor de Rap. Sí. Oye, si te... Bueno, si te pongo pa' tú me avisar y cortamos, ¿no? Si me pongo pa' tú, yo te voy a avisar. Yo sé que tú quieres que yo me ponga a improvisar. Estoy subiendo videos porque tengo que avanzar. Y así a la gente yo le puedo demostrar lo que quiero, lo que sale de mi corazón. Vamos a donde, no sé a cuál intervención, pero tengo que ser fuerte, tengo que avanzar. Hermano, tú sabes, Diego, que yo te voy a apoyar en lo que quiera. Muelo como la marihuana en la juguera. Tú sabes que esta raspera prospera y va pa' adelante. Siempre como un diamante porque es perseverante y en la vida ha sido muy constante. Tengo aguante y represento a la mujer. Rapeo siempre a por doquier. Soy mala como Lucifer. Tú lo puedes ver y lo tienes que entender. Que no hay nadie a mí que me pueda mantener. Yo soy sola y tengo la capacidad. El hip hop, Yeguito, para mí es una enfermedad. Tengo creatividad para poder desempeñarme y decirle a ningún pelado que yo soy cobarde. Ay, yo puedo siempre, la gente me está escuchando. Por allá los celulares, yo lo estoy mirando. Los cabros me están grabando y me tengo que poner traje de baño. No sé cuál es el daño que me quieres hacer. Ahora yo puedo temer, pero no importa. Juntos urbanos vamos a crecer. Eso. Un aplauso. ¡Bravo! Mira tú. Ya, Flor. Temón, no. ¿Qué tal? ¿Alguien venió? Uno no viene a Tomón. No. ¿Cuánto bien veniaste? Yo no había venido. Temón. Este es el Mall del Deporte donde hay muchas actividades. Ya vas a ver cuáles. Y nos van a recibir aquí Javiera. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. No te me vayas, no te me vayas. Voy a dar cara. ¿Cómo estás, Flor? Hola, princesa. ¿Viene usted? Bien, gracias. Bueno, bienvenidos a Mallsport. Un lugar increíble en la ciudad donde tenemos un montón de aventuras, desafíos y entretención. Creo que hoy día te vamos a poner a prueba con un montón de transmitidos en el Mall. Te la vas a pagar y vos. No, yo no creo. Tenemos que subir eso. Tienen que subir. Este es un lugar perfecto porque está en ambiente climatizado. Pero no subir ahí. Tenemos, sí. Un muro de 17 metros de altura. Así que ahí va a ser un mega desafío. Pero primero van a partir el más chiquitito. Así que vamos a hablar con Andrea, que va a ser la anfitriona de hoy día en el muro. Para que puedan hacer todo lo que quieran hacer hoy día en Mallsport. Es el minuto de que se vuelvan locos. Primero, primera pregunta, Flor. ¿Aceptáis las pruebas o puedes escaparte? ¡Vamos! ¿Estáis a tiempo? Sí, obvio. ¡Eso! Yo soy un apoderoso. Muy bien, vamos. No me esperaba menos. Ya, vámonos. ¡Ay, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, acá les dejo con la Andrea. Hola, hola. Te logramos venir a juntar. Y hasta luego nos va la primera prueba. La primera vez ha sido en Mallsport. Así que los dejo en las mejores manos del juego. Ya, muchas gracias. Nos vengo buscando a la próxima serie. Aquí, a punto de vivir la primera vez. ¿Nunca han escalado? No, nada. No, nada. Bueno, hoy día lo vamos a pasar súper bien porque en verdad es muy entretenido y uno sale con una energía demasiado positiva. ¿Ya? Entonces, para empezar tenemos que prepararnos. ¿Ya? Vamos, vamos. Venga, ya. ¿Quién va a partir? Bueno, eh... ¿Cachipumpo? Ya, cachipumpo. El que pierde. ¿El que pierde parte? Sí. ¿A la primera? ¡Cachipumpo! 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 ¡Ya! ¡Vamos! 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 Y uso los amarillos, ¿verdad? Mira, las mejores son las amarillas, pero puedes tomar cualquier presa. Ok. Pero estas son las mejores. ¿Ya? Dale. Vamos. Pujita de pie. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Seca! ¿Estamos preparándonos bien para conseguir una conferencia? Me dejó chichico. ¡Ya admito mi derrota ya! Acá todos pueden escalar. Vienen los niños desde 5 años y llegan hasta arriba. ¡Oh! Bueno, pero acá todos están seguros que uno tiene que aprovechar y intentar. ¡No! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Vamos, mujer! ¡Dale, Flor! ¡Sube el pie izquierdo! ¡Eso! ¡Seca! ¡Dale! ¡No mires para abajo! ¡Sigue subiendo! ¡Dale, dale! ¡Mira, Flor! ¡No! ¡Wow! ¡Dale! ¡No te queda nada para llegar arriba! Igual tiene habilidad para hacer el primer avión, ¿no? Sí. ¡Súper! ¡Innato! ¡Vamos, señorita! ¡Arriba esos pies! Flor, debería ir a un realitillo. Sería un buen aporte un realitillo. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Suéltate! ¡Uno, dos, tres! ¡No puedo! ¡Dale, dale! ¡Suéltate! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Yujú! ¡Woo! ¡Woo! ¡Te quedaron, Diegoita! ¡Soy impacitable! ¡Bien! 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 ¡Oh, no tengo fuerza! ¡Ah! ¡Ya, Flor! ¡Vas a tener que meterte a clase! ¡Porque lo hiciste increíble! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Ya! ¡Ya, Diego! ¡Te toca! ¡De esta performance! ¡Cómo no! ¡Honda, Diego! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, casa! ¿Ya, también lo queremos probar? ¡Sí! ¡O vamos a ir de una! ¡Así! ¡No, lo pruebo! ¿Lo pruebas? ¡Ya, dale! ¡Ya, vamos! ¡Entonces yo te aviso cuando te sueltas! ¡Dale! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Gracias, Diego! ¡Honda, buen consejo! ¡De nada! ¡Ponte por acá! ¡Porque lo vas a probar! ¡Para que no me hagan si! ¡Eso! ¡Ya, Diego! ¡Dale! ¡Puramente no, amigo! ¡De aquí me tiro! ¡No! ¡Sube un poquito más! ¡Dale las amarillas! ¡Que son las mejores! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Me voy entretenido! ¡Pose que soltarme voy a dar los miedos! ¡No! ¡Como dices tú! ¡Te controlas el peso! ¡Entonces ya! ¡Ya no te da nada! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vay como avión, Diego! ¡Dale! 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 ¡Que se viene una competencia después! ¡Dale, mi sangre! ¡Dale, Diego! ¡Dale! ¡Te quedan tres presas! ¡Dale! ¡Sube el pie derecho, Diego! ¡Sube el pie derecho! ¡A la moradita! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Se me durmió la... ¡Me hemos sido frígidos! ¡Como que se me quedó pegado y no la podía mover! ¡Ya! ¡Pero bien fácil! ¡Te faltaron dos! ¡Los manos! ¡Purecitos! ¿Como estáis bien? ¡Sí! ¡Oye! ¡Ya! ¡Excelente! ¡No podía mover esta mano así como que... ¡No me cagaba! ¡Por cierto! ¡Más valor! ¡Más valor! ¡Más valor! ¡Muy chiquito! ¡Ya! ¿Cómo estuvo? ¡Terrible! ¡Terrible! ¿De dónde está? ¡No puedo mover la mano así! ¡Mino toca mi músculo! ¡Está duro! ¡Puro power! ¡Puro power! ¡Puro power! Ya, entonces vamos a hacer una cosa. No sé por qué tengo más fuerza en la derecha. ¡Ay! ¡No! No queremos saber. ¡Ya! ¡No, que juego tenis! ¡Tenis! ¡Tenis! ¡Ya! Entonces hagamos una cosa para que se ponga más emocionante. Vamos a hacer una carrera. ¿Ya? Uno va a ir por la pista número uno y el otro va a ir por la pista número dos. ¿Ya? En la número dos las presas más fáciles son las verdes. Ahí es mi color favorito. Yo voy por esa. Así que elijan pista y van a ir juntos. A ver quién llega hasta arriba. Vamos. Ya, a la una. A las dos. Dos y dos. Y a las tres. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Juntita de pie, pegaditos al muro. Vamos. Vamos, Flor. Dale. Van como avión. Vamos. Dale, Flor. Subemos los pies, Diego. Dale. Dos manos en la verde y terminaste. Listo. Excelente. Tenemos una campeona. Vamos. Ya, los pies al muro atrás. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es la mejor de la escala. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, chicos, los dejo descansar un poquito. Gracias. Y nos vamos a ir a la próxima prueba que es en altura. ¿Qué? ¡Qué lindo! Así que descansar cinco minutitos y partimos arriba. ¿Esto pensaste? Ya. 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 Oye, pero se genera una... Bueno, una comparación igual rebuscada, pero... ¿Tú tuviste que escalar un muro en tu vida? Acuático, a tus 17 años. ¿O no? Sí. Quizás por eso el dominio que fue una vez que decidiste escaparte de un cename en Alto Fagasta. ¿Fue? A los 17. Ahí me escapé. ¿Y tuve que escalar? Pero no era tan alto como este. No era tan alto como este, pero la libertad era mucho más grande. Sí, es verdad. Eh... Quería puro salir. Porque yo ya había presenciado mucho en mi vida, entonces... Seguir... Dañándome como... La mente, el corazón. Entonces, por eso me... Me arranqué del hogar antes de cumplir los 18. ¿Y por qué decís que a ti no te pasaban cosas? ¿Porque te veían fuerte? ¿Eras más grandes? No, a mí no me pasaba porque... Porque el rap me salvó. Cuando yo entré al hogar, por ejemplo, entré un día viernes... Y el día domingo hay que lavar la ropa. En el tarrito, la escobilla... Y todos salimos a lavar la ropa... Y las chicas que ya llevaban años ahí en el encierro... Pusieron una canción mía. Y entonces ahí me... Cacharon que era yo... Y ahí como que me quisieron de cierto modo. Claro. Entonces era como... Estaba protegida de cierto modo dentro de... ¿Cachai? Oye, y en ese tiempo... Obviamente estabas en abandono, caíste ahí. ¿Qué pasaba con la familia? ¿Dónde estaba la familia? ¿Por qué terminaste ahí? Es que mi... Mi... Yo vivía en Antofagasta, en La Onilla... Ya. En Pedregal. En una escasa esquina. Con mi mamá, mi papá... Mi hermano chico... Y yo. Después empezaron a aparecer mis hermanos mayores. Que yo no tenía idea de que existían hermanos mayores. Ya. Mi mamá nunca nos contó que teníamos más hermanos. Entonces empezaron a aparecer unos con la PDI. Un día llegó un hueón así largo, gigante... Como un modelo, un hueón hermoso. Hijos verdes. Y llega así... Venía con la PDI. Y todo campo. O sea, dicen algo. Y yo salgo. Mi mamá estaba en el baño, no sé dónde. Y yo salgo así, toda chiquitita. Así, tenía como 10 años. Y me dice... Hola. Está la señora Sara. Y yo le digo... Sí. ¿Quién la busca? Me dice... Tú debes ser Ángela. Y yo le digo, sí. Me dice, hola. Yo soy tu hermano mayor. Que hay loco. Qué hueá. Si me estáis hueando. Y así sucesivamente con mi otro hermano y todo. Entonces, claro, después... Se desarmó la familia. Y mi mamá con mi papá empezaron a tener más problemas de lo normal, digamos. Entonces eso empezó a acarrear discusiones. Plato en la cabeza. Que aquí, que allá. Que me voy a matar. Que es la cuestión. Y... La cuestión es que un día se separaron. Y... Mi mamá le dijo... Una segunda vez no te vuelvo a perdonar. Después una vez más se volvieron a separar. Y mi mamá no lo quería perdonar. Y mi papá tomó la decisión de quemarse. A lo bonzo. Entonces ahí todo cambió, pues. Ahí él se suicidó. Quiero la caga con mi mamá. Un poco. ¿Y se suicidó delante de todo? ¿No? Sí, pues. Delante mío de mi hermano chico. Era el cumpleaños de mi hermano chico. Así que él siempre se recuerda como el día... Pero tú cachai que... Eso a pesar de ser algo terrible. Fue la inspiración mía, po. Para hacer música. Para escribir mi primera canción. ¿Me cachai? Sí. Y ahí se desarmó todo. Entonces mi mamá después se fue... Como andaba con otro hombre ya después. Con otro pololo. Y se fue de Antofagasta. Ya. Se llevó a mi hermano chico. Se fue Piola. Y ahí yo me quedé ladrina, digamos. De cierto modo. Claro. Se llevó solo a los chicos. Como tú podías quizá aguantar un poco más. Yo estaba pololeando en ese entonces con el papá de mi hija mayor, po. Ya. ¿Cachai? Estábamos pololeando entonces. Yo como que me quedé en su casa y todo, pero... Y ahí me quedé y me puse a sobrevivir, po, hermano. A... A hacer cosas, po. Para sobrevivir. Y estaba súper bien. Arrendaba, pagaba mi piecita, todo bacán. Pero... Claro. No era... Era peligroso de cierto modo que viviera sola. Y un amigo me sapió. Sin mala intención, digamos. No con la intención de cagarme. Exacto. Pero... Hizo algo bueno, yo creo. Que era parte de mi vida. Si todo lo que he experimentado me ha hecho ser el ser humano que soy. Claro. ¿Y hoy en día recuperaste contacto con tu mamá, con nuestros hermanos? Sí. Yo hablo con mi mamá de vez en cuando. De hecho, ayer me habló, pero no hablamos casi nunca. No es... No es el caso mío como el de los cabros. Como que van a todo momento con la mamá. Claro. Y la mamá está ahí apañándolo. No ha sido mi caso. ¿Cachai? Pero... Mi mamá... La amo, la respeto a mi mamá como es. Y... Le agradezco por traerme a la vida, no más, po. Cada quien ama a su manera y... Y así ha tocado, no más, po. Eso. Por supuesto. Yo he participado con mi hija. Cuando no teníamos que comer, con mi hija íbamos a cantar a las micros. Acá en Santiago. Con un pingüino que... Que nos conseguimos de allá de Punta Arenas que le regalaron. Era un parlante con micrófono. Dejamos las cagás y nos iba súper bien. Bueno. Todo trabajo... Entonces ya han vivido cosas... No es que crecieron como flor de rap famosa. No, para nada. Si se me ha hecho súper difícil de hecho. Ya. ¿Cachai? Yo no soy un artista que saca una canción y es como... ¿Cachai? No. Estoy trabajando para eso. Estoy recién empezando, aunque lleve 20 años en esto. ¿Me entendí? Entonces, no. Eso me ha hecho mantener los pies en la tierra. Bueno. Así como mantener la humildad. Como... Dar valor a lo que cuesta tanto. No es que yo saca una canción y escriba cualquier tontera y se pega y guay millones de días. Sí. No es el caso, ¿cachai? Como que... Y por ser mujer es más difícil todavía. ¿Por qué pasará eso? No lo sé. Son minorías. Son buenas, sí. La minoría de artistas mujeres yo creo que son muy buenas. No. Y deben haber muchas más por ahí que todavía tampoco se reconocen. Pero... Efectivamente, sí. Es mucho talento. Por lo menos hablando de mi país. Las artistas que yo conozco. Urbana o pop o de la música, ¿cachai? Son increíblemente talentosas. Pero heavy. Y nosotras somos la encarga de abrirle la mente a las personas. Que se vayan acostumbrando. Sube al público al final el que manda y ellos decidirán. Exacto. Tremenda... Eh... Tremenda historia de vida. Tremendo ejemplo de superación y tremendo desempeño en la... En el muro. Pero te quedan más desafíos. Creo que dos. ¿Estáis ready o no? ¿Te queda energía? Yo no sé cómo lo voy a hacer con estos brazos, pero... O sea, si me queda. Siempre energía. Ya. Vamos a ver. Vamos. Creo que el otro puede ser un poco más suave. ¿En serio? Y el tercero yo creo que va a ser el más entretenido. Vamos.